Hola, queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal El motivo de las flores que Keran Bursin envió a Handercel ha sido revelado. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Se reveló la razón por la que Keran Bursin envió flores especiales a Handercel. Alegaciones, amor o amistad. Uno de los temas más comentados últimamente en el mundo de las revistas es el verdadero motivo de las flores que Keran Bursin envió a su expareja Handercel. Este gesto llamó la atención de muchos y dio lugar a diversas especulaciones. Aquí están los detalles. Handercel se ha hecho un nombre con sus recientes proyectos exitosos y logros en plataformas internacionales. En particular, su participación en el Festival de Cine de Cannes se considera un importante punto de inflexión en la carrera del actor. La participación de Herzl en el Festival de Cine de Cannes fue recibida con gran alegría tanto por sus fans como por sus colegas. Keran Bursin, que quiso celebrar este gran éxito y mostrar su agradecimiento a su expareja, tuvo un gesto especial enviando flores a Handercel. Este pensamiento reflexivo muestra cuánto Keran Bursin todavía se preocupa por Herzl y apoya sus éxitos. En la nota escrita en las flores se supo que Bursin felicitó el éxito de Handercel y afirmó que estaba orgullosa de su participación en el Festival de Cine de Cannes. Amistad o un amor continuo. Este gesto de Keran Bursin fue interpretado de diferentes maneras por muchas fuentes periodísticas. Mientras que algunos sitios de noticias y usuarios de las redes sociales evaluaron el gesto de Bursin como un comportamiento completamente amistoso, otros buscaron rastros de un amor continuo detrás de esta situación. Keran Bursin y Handercel ganaron una gran base de seguidores con la armonía y energía que mostraron en la serie de televisión Senkalkap, que anteriormente protagonizaron juntos. La química entre ambos fue admirada por muchas personas durante y después de la serie, y se afirmó que tenían una relación en la vida real. Aunque la pareja se separó, parece que su vínculo y amistad continúa. Handercel respondió al gesto de Keran Bursin agradeciéndole en sus cuentas de redes sociales. Herzl agradeció a Bursin en la historia que compartió y afirmó que estaba muy feliz por su amable pensamiento. Esta sincera publicación de Herzl llamó mucho la atención entre sus fans y una vez más reveló lo fuerte que es la amistad entre los dos. Este gesto de Keran Bursin tuvo un gran impacto entre la afición. Las acciones y comentarios en las redes sociales mostraron cuánto se preocupan y apoyan los fanáticos por la amistad del dúo. Si bien muchos fanáticos apreciaron esta hermosa relación entre Bursin y Herzl, algunos expresaron su esperanza de que aún pueda existir un amor. Esta cálida relación entre Keran Bursin y Handercel despierta la curiosidad sobre lo que podría suceder en el futuro. A medida que el dúo continúa avanzando con nuevos proyectos en sus carreras, parece seguro que su amistad y apoyo mutuo continuarán. Los fanáticos esperan ansiosamente ver si el dúo se reunirá nuevamente. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.